Este es el momento en el cual recuperan el cuerpo de uno de los dos jóvenes que se ahogaron el pasado fin de semana en la playa Barra de Santiago. Uno de ellos se andaba ahogando y ellos no estaban ni tomados ni nada, únicamente que a lo mejor no sabían nadar y se tiraron a quererlos salvar. Y la mala suerte de que ellos quedaron no es porque la playa esté peligrosa. Se trata de Carlos Eliseo Esquina Salama de 20 años de edad, quien llegó a esta playa juntamente con su primo Erick Vladimir Cortés Salama de 19 años, quien aún no ha sido encontrado. Fueron buscados por personal de Cruz Verde y Lugareños y Policía Nacional Civil, así como también personal de la naval que anduvo en la búsqueda. Los dos jóvenes son originarios de Nahuizalco. Aunque los familiares aseguran que podían nadar, se les fue imposible salir con vida. Allí desconocemos si estas dos personas habían consumido de vida embriagante, pero sí, según versiones de la familia, podían. No eran expertos en nadar, pero sí podían. Se considera que en esos momentos el alto oleaje posiblemente les haya afectado. Al cierre de esta nota, pescadores de la zona continuaban con la búsqueda sin tener resultados positivos. Las autoridades recomiendan a los vacacionistas acatar las medidas de precaución a la hora de ingresar al agua y así evitar más tragedias en estas vacaciones agostinas. Desde Canal 5 Carasucia, para Telenoticias 21, Enrique López.